Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy estoy muy contento porque tengo este paquete para abrir, es un paquete que me envía desde Reino Unido, mi amigo Daz Evers, muchísimas muchísimas gracias Daz, no había recibido nunca un paquete de Daz, es la primera vez, no tengo ni idea de lo que viene dentro, es muy emocionante, como veis es un paquete grande, pesa bastante, Daz tiene un canal de ganzuado deportivo en YouTube, no dejéis de visitarlo, un canal fantástico, en él vais a encontrar cerraduras que son muy poco habituales, envidio su habilidad con las cerraduras de discos, me encanta su canal, dejaré un link en la descripción del vídeo, y como os digo, no tengo ni idea de lo que viene dentro y estoy deseando abrirlo, así que vamos a ello, vamos allá, creo que puede venir alguna cerradura de discos, pero no estoy seguro, y es muy muy emocionante, vamos a ver, vamos a quitar este plástico, que no haya ningún dato personal ni nada en la caja, si no lo taparé, viene muy bien envuelto, como podéis ver, con los envíos toda precaución es poca, porque los paquetes en ocasiones no se tratan muy bien, vamos a ver, creo que no hay ningún dato personal, y si no las cerraduras se pierden por el camino, vamos a abrir la caja por aquí, y vamos a acceder directamente al interior, por aquí ya veo cosas, fijaros, he visto el vídeo de este cilindro, voy a acercar para que lo veáis, no sé cómo se pronuncia Robur, es muy similar al ASA TWIN COMBI, sería la misma idea, no sé si vendrá la llave, vamos a ver, veo muchas cosas y me estoy poniendo muy nervioso, es impresionante, no veo la llave, luego igual quizás aparezca la llave por ahí, es parecido al ASA TWIN COMBI, tenemos una barra lateral y unos pernos laterales, la codificación está en la barra, y además tenemos, creo que cuatro, cuatro pernos que hay que llevar a su altura, es un cilindro, puede que es sueco, no sé si me equivoco, son de muy buena calidad, creo que es de una caja de seguridad o algo así, vi el vídeo en su canal, y por lo que veo, el paquete que le he enviado yo no va a llegar, vamos, no le va a hacer sombra a este, desde luego, tendré que enviarte algo más, muchísimas muchísimas gracias, son cerraduras difíciles de encontrar, y realmente caras, robur, vamos a ver, voy a ir sacando, voy a intentar sacar los cuerpos, pero me temo además que gran parte de los candados, estos, como este, van a estar totalmente fuera de mi alcance, vamos a ver entre todas estas llaves, si localizo la llave que puede ser, puede ser esta llave no puede ser... impresionante no sé cuál es la llave bueno, vamos a ver el candado es un candado Gerda no sé cómo se pronuncia fijaros, es un candado de discos impresionante modelo 531Z he visto estos candados en vídeos, pero no los había tenido nunca son sistemas de discos y voy a tener que mejorar mucho mis habilidades para poder entrarle a esto si no es con una herramienta específica con las herramientas que hay específicas, que son muy caras sí que es posible ganzuarlos tienen puertas falsas, por supuesto son una auténtica pasada aquí lo tenéis, candado de alta seguridad sin ninguna duda Gerda HSS51531Z impresionante muchísimas, muchísimas gracias no sé qué decir, me está dando miedo este paquete me está dando vergüenza lo que te he enviado yo a ti bueno, le pondremos remedio más adelante a Abloy fijaros, Abloy 330 creo que la llave de este puede ser esta wow el bocallave es muy restrictivo aparentemente es el bocallave clásico pero no tiene, como veis tiene guardas en el interior y es más restrictivo tendré que ver cómo ha ido él ganzuando cada uno de estos si es que ha sido posible ahí está, funciona perfecto con cierre a bolas son candados muy muy caros de alta seguridad y muy difíciles de abrir ahora mismo he pasado a tener una grave carencia de herramientas Abloy impresionante impresionante que han dado 330 muchas muchas gracias aquí se ha salido otro esto es un Abloy Classic, tengo uno similar quizás lo tenga por aquí incluso estoy trasteando con él pero no tengo una herramienta adecuada para las codificaciones más extremas fijaros, también tiene bocallave restrictivo aquí está guarda al final probablemente... si hace tensión en el último disco seguro o quizás en este disco intermedio aleatorio, no sé cuántos discos tiene vamos a meter la llave a ver hasta dónde entra no, esto no es un disco luego está haciendo tracción o en este o en este de aquí o en el del final ahí lo tenéis gira perfecto esta es su llave vamos a ver si podemos ahora sacarla si encontramos el punto ahí parece que puede estar luego la sacaremos Abloy no sé cuántos discos tiene pero se escapa, se escapa totalmente, es muy similar a este se escapa a lo que he podido abrir yo hasta ahora por ahora este es con el único que creo que voy a poder atreverme de manera inmediata Batom también de discos impresionante esta es la llave fijaros son todos candados de alta seguridad muy caros, de acero, completamente de acero y con estos sistemas de discos quizás este sea más accesible este se parece más a los que he ganzuado yo, quizás sí la atracción seguramente estará en el último disco uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ocho discos probablemente ocho o nueve ahí está Batom no sé de dónde es este candado este no lo había visto estos dos sí son de marcas reconocidas muy bonito quizás se puede desmontar incluso me imagino que al sacar el arco fijaros, este tipo de... suelen tener un tornillo no sé si será el caso si parece que hay ahí un tornillo quizás sacando ese tornillo podamos girar el retenedor y sacar todo el conjunto para ver cómo es el interior si hay puertas falsas, no las hay, eso me encanta los habló y sé que se puede hacer que se pueden desmontar, vamos a verlo y ese me imagino que ha copiado el sistema lo abrimos y al abrirlo aquí ahí adentro sí hay un tornillo, creo que sí que un tornillo vamos a ver, ahí parece que hay un tornillo, y soltándolo podemos hacer girar este retenedor y sacarlo para para desmontar y acceder al interior lo cual es una gran ventaja cuando intentamos hacer la herramienta adecuada para ganzuarlos, etc. este es mucho más difícil de desmontar tengo uno como este y hay que sacar esa grupilla a través de esta cuña no es tan sencillo, aunque es posible también igual vamos a ver, vamos a ver qué más creo que estas son las llaves pues sí, fijaros, esta es la llave de Robur Sweden, efectivamente, el logo, preciosas, impresionante impresionante cerradura con la doble codificación por una parte tenemos la codificación para los... probablemente cuatro o cinco pernos para los cinco pernos habituales y por aquí tenemos la codificación de los pernos que controla la barra lateral fijaros cómo funciona, es curioso que tiene la leva de plástico se nota cómo enclava y se le oye la barra lateral pernos anti taladro una cerradura de colección, sin ninguna duda, todos lo son, todos lo son estos candados son muy difíciles de conseguir para mí, son muy caros fijaros, aún creo que hay algo más este candado hace muy poco os ofrecí un Abus Discus pero era un modelo antiguo, el más pequeño, de cuatro pernos, mucho más discreto fijaros, este es el número 2080, es mucho más grande y tiene una cerradura de discos le comenté que estaba... que envidiaba su habilidad con los discos y se lo ha tomado muy en serio me ha enviado un montón de cerraduras, vamos a ver, este es del hierda este es del Abus, esta es su llave ahí está, funciona perfecto no sé cómo de fácil o de difícil será, me imagino que este Abus no será muy fácil funciona perfecto, muy bonito este candado quedará en mi colección, son muy seguros por... son mucho más fuertes que los de latón, desde luego, y el diseño favorece mucho fijaros, aquí probablemente la tensión se hace en este disco central que además es aleatorio, puede ser uno, puede ser otro lo cual dificulta mucho más la apertura, y más para mí, que no tengo demasiada experiencia estudiaré sus vídeos porque él ha abierto todos estos candados en vídeo no dejéis de visitar su canal, merece la pena y además algunos de ellos con con herramientas caseras y es ahí a donde quiero ir yo a llegar e intentar hacer también mis propias herramientas para para estos candados de discos aquí teníamos... esta es la llave del yerda, impresionante ahí está hay una chapa ahí, que no sé para qué es es curioso, hay una chapa en el interior que asoma por aquí quizás tenga que ver con la manera de desmontar el cilindro no, ahí hay un hueco con el tornillo, no lo sé, lo estudiaré con detalle fijaros también en la llave también hay un disco con un corte acero en la zona central, probablemente sea en ese en el que se hace tensión estos sé que tienen puertas falsas que el agujero por el que se mete la llave dentro de los discos interior tiene mucha holgura, no es nada sencillo el ganzuado este sé que es difícil, pero no... desde luego lo voy a intentar intentaré fabricar una herramienta o conseguir una que me permita intentar ganzuarlo y esta última... wow, este es un CHAP el sistema ABBA, pero es mucho más pequeño fijaros, tengo por aquí que me envió Lock Noob este candado es el mismo sistema, yo creo, muy similar los dos son CHAP, de la misma marca este parece más pequeño vamos a dejarlo aquí, que no se pierda es un cilindro de taquilla nuevamente, quizás se pueda desmontar, no lo sé no he visto por dentro... no, yo creo que no, yo creo que viene sellado no es nada fácil, sé que existe herramienta específica para estas cerraduras, por supuesto no son discos exactamente, creo que es un sistema mixto, pero... ya tengo dos o tres, tres al menos, si no cuatro, así que voy a tener que meterme con él y aprender... o por lo menos intentar aprender a ganzuarlo impresionante este CHAP con sus dos llaves originales y en este tamaño tan pequeño aparentemente es muy accesible fijaros, no es un bocallave restrictivo pero no sé ni cuántos elementos hay ahí tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nueve elementos, son un montón de elementos puede que parte de ellos sean guardas y no se muevan, no lo sé y os digo que no es exactamente un sistema de discos bueno, no hay nada más no puede haber más fijaros qué paquete impresionante qué calidad de candados, que sabes que me encantan, de cerraduras impresionante, realmente impresionante el mío queda a la altura del barro, lo que te he enviado, pero bueno y complementaré mi envío con algún otro muchísimas muchísimas gracias DAS eres muy generoso realmente te lo agradezco muchísimo son candados que quedan fuera de mi alcance normalmente voy a hacer un gran esfuerzo por intentar hacer herramientas y por aprender a ganzuar todos estos cilindros si otros han podido, por qué no vamos a poder nosotros bueno, ya veis lo que lo que se nos viene intentaré hacer progresos lo antes posible e ir ofreciéndoos estas fantásticas cerraduras y candados muchas muchas gracias DAS, de verdad, te lo agradezco muchísimo me deja sin palabras y para todos vosotros muchas gracias por estar ahí y nos vemos, hasta pronto, un saludo